Música Hey que onda gente que tal como estan jantos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un unboxing de la iPad Mini 2 Y bueno aquí estamos procediendo a destapar este bello producto de la marca Apple Así que bueno vamos a quitar el plástico protector de este producto Y bueno vamos a sacarlo de la caja previamente Obviamente destapando la bella caja que viene con un tipo de diseño Que en personal a mi no me gusta porque siento que podría caerse Pero bueno ya esta destapada la iPad Así que bueno lo primero que tenemos en esta caja es obviamente el iPad Así que bueno vamos a verla un poquito a detalle Y bueno también tiene un plástico protector Y bueno esta iPad es de color gris o color plata Así que bueno vamos a hacer un poco a un lado y vamos a ver que mas contiene esta cajita Esta cajita contiene este pequeño sobre El cual vamos a ver que nos contiene Y bueno en este sobrecito nos contiene policies de garantía Guías de uso rápido y calcomanías También aquí tenemos el cable lighting de 1.5 metros Y aquí tenemos el cargador de pared Bueno pues vamos a ver un poquito a detalle lo que es esta iPad Así que procedemos a quitar el plástico protector Este que pues esta para que pues se proteja antes de el destapado Y bueno ya aquí la tenemos bastante bonita sin ninguna mancha Mira ahí estoy yo y bueno pues aquí como ven la vamos a encender Para hacer la primera configuración del iPad Y bueno vamos a hablar un poquito acerca de esta iPad Esta iPad es de 16 GB Tiene una altura de 7.87 pulgadas Un ancho de 5.3 pulgadas El grosor de 0.29 pulgadas El peso de esta iPad es de 331 gramos La pantalla es de retina multi-touch retroiluminada de 7.9 pulgadas Con tecnología IPS Una resolución de 2048 x 1536 a 326 píxeles por pulgada Tiene un chip A7 con arquitectura de 64 bits Y un coprocesador de movimiento M7 Cuenta con una cámara de 5 megapíxeles Una cámara de grabación en 1080 HD Cámara FaceTime HD de 1.2 pulgadas Con grabación de video de 720p Bueno vamos a pasar con los botones y conectores Tenemos el botón principal o el botón de home Tenemos el corrector lighting Tenemos aquí las bocinas integradas Tenemos aquí la entrada de 3.5 milímetros para audífonos estéreo Tenemos aquí dos micrófonos Tenemos aquí el botón de encendido y apagado O bloqueo y desbloqueo Tenemos aquí el botón de silencio Aquí tenemos el control de volumen Así que bueno aquí hemos terminado este pequeño video De este unboxing y mini review de este producto Así que bueno si te ha gustado este video Por favor deja tu pulgar arriba y suscríbete al canal Así que bueno yo me despido Soy BJM y redes sociales están aquí en la parte de abajo Y nos vemos en un próximo video Adiós gente, bye unscríbete al canal Y nos vemos en los próximos videos Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video maintainability Y nos vemos en el próximo video